La depresión puede influir en el comportamiento de las personas que la padecen, repercutiendo en su rendimiento laboral, así como en la convivencia con sus familias y amigos, por lo que es importante apoyarlas para que puedan salir de este estado anímico. Bueno, yo creo que para muchas familias, en Nicaragua, para muchas familias, esta fecha implica, digamos, una serie de condiciones extraordinarias, pues, que conllevan al compartir con la familia, al garantizar una serie de condiciones para la celebración, pues, de la natividad de Jesús, pues, la celebración de las purísimas, el garantizar, digamos, la mudada, el calzado al hijo, qué sé yo, pues, una serie de condiciones que se presentan en el fin de año, pues. Entonces, este, hay personas que caen en depresión, regularmente creo yo que es por el asunto del empleo pleno, pues, el problema del nicaragüense, digamos, hay mucha política del gobierno que impulsa en relación al aprender, emprender y prosperar, pero son, este, formas de garantizar recursos familiares, pero mínimos para, digamos, garantizar el sustento. Y entonces me parece a mí que hay personas que el ser humano necesita más que asegurar el sustento, en esta fecha. Y entonces mucha, mucha gente cae en depresión, ¿verdad? Y busca válvulas de escape, pues. El alcohol es una válvula de escape para algunas personas, pues, para algunos adultos. Otras personas se encierran, ¿verdad? Se encierran en sí mismas, comienzan a entrar a las redes sociales, a ver, pues, una serie de condiciones que son virtuales, ¿verdad? Y las asumen como que fueran reales, pues. La Navidad es una época familiar y puede originar en una persona algún tipo de depresión por el cual puede ser un querido fallecido o por el recuerdo de alguna situación traumática del pasado. Es importante que las familias, en este caso, los cabezas de familia, pues, tomen el control en su núcleo familiar, pues. Por ejemplo, ahora está muy de moda que ya la familia no conversa, no platica, ¿verdad? No hay conversación. Regularmente, bueno, en mi casa pasa, pues, digamos, nosotros comemos, no conversamos, solo comemos. Estamos en la hora de comida y están en las redes, pues, los más jóvenes. Y entonces esa es una forma de vivir un mundo irreal, ¿verdad? Porque al final creo yo que nosotros como seres humanos debemos de compartir, ¿verdad? Acercarnos. Nora González, Noticias 12.